La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha intervenido ante la histórica 70.Indicador Ordinal Feminino Asamblea General de la ONU y ha abordado los actuales problemas económicos. Según sus palabras, el rescate de las economías endeudadas en realidad es un eufemismo para hablar sobre el rescate de los bancos. Tabaré Vázquez, El mundo es un manicomio administrado por sus propios pacientes abordando la cuestión de la deuda, la manataria argentina ha destacado que el pago de la deuda debe ser efectuado, pero no a costa del hambre y la miseria del pueblo. Cuando las mayorías deciden una forma de pago, ésta debe ser aceptada por el resto, ha agregado Kirchner. Kirchner ha aclarado que los nueve principios básicos adoptados por la ONU este mes para reestructurar las deudas soberanas reconocen la necesidad de cumplir con las obligaciones, pero no a costa de la miseria de la población. Se trata del primer intento serio de razonabilidad y regulación al sector financiero y un avance importantísimo que debe ser consecuente. Estos nueve principios reconocen la soberanía de un país para decidir su política macroeconómica, y decidir cómo va a reestructurar esa deuda. Es imposible pagar una deuda si no tiene crecimiento la economía del país deudor, ha enfatizado Kirchner. La presidenta ha hablado también sobre el tema de la distribución poco equitativa de recursos entre la población señalando que el 1% de la población concentra el 50% de la riqueza a nivel global. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una sociedad, un mundo con este grado de inequidad en materia de distribución de ingreso? La manataria ha hecho una pregunta retórica llamando a centrarse en cómo funcionan la economía y las finanzas mundiales. Kirchner ha afirmado que no se puede permitir que se siga con la hipocresía y los dobles estándares en materia diplomática y también ha felicitado a Irán y a los países negociadores por haber arribado a un acuerdo en materia nuclear que ayuda a descomprimir la situación y da más certezas de seguridad. En cuanto al problema de flujos migratorios, Kirchner ha destacado que somos todos hijos y nietos de inmigrantes. No le ponemos tarjeta roja a nadie porque consideramos la necesidad de articular y de contribuir a un mundo más justo, ha indicado la mandataria.